Gustavo y los bendigo A veces te olvidas y ya no me abrazas como antes lo hacías amor Presiento que pronto dirás esta frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces que quiero hacerme fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida y te vas Me gusta pensar que te fueras, me muero de pena sin ti No quiero vivir de recuerdo, me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas como antes lo hacías amor Presiento que pronto dirás esta frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces que quiero hacerme fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida y te vas Te llevarás mi vida y te vas Te llevarás mi vida y te vas